Continuando con nuestro programa Hijos de Caín, ya hablamos de Yulu Cébola, vean el video sobre Ébola. Nos corresponde ahora recorrer algunas ideas en torno al que podríamos decir el expositor más cualificado del pensamiento tradicional. Me refiero sin duda a René Guénon, un autor francés nacido en 1886 y muerto a mitad del siglo XX en el año 1951. Es un autor importante porque expone líneas de pensamiento crítico a la modernidad. Él señala, por ejemplo, que gran parte de los problemas actuales en política, en economía y en espiritualidad especialmente, dicen relación con el alejamiento de la tradición. La tradición es un conjunto de ideas, de formas y de una influencia espiritual que se va entregando, se va transmitiendo. Por eso la tradición se entrega y que en algún momento se fue alejando por factores externos, como por ejemplo la contrainiciación, la pseudoiniciación y otro tipo de ataques. Lo interesante a mi juicio de René Guénon es que tiene un pensamiento sólido, un pensamiento bastante claro, contundente. Eso es lo atractivo de Guénon, la radicalidad frente a la modernidad, por ejemplo. Y muchos de sus pensamientos, sus tesis son extremadamente sólidas, son prácticamente inatacables. Ahora bien, hay ciertos puntos que, al menos en lo personal, me alejan de un tradicionalismo integral. Rescato la crítica a la modernidad en general, pero hay ciertas cosas cuando ya se va al trabajo interno, al trabajo, a la vía espiritual que uno toma, me parece que hay algunas cosas que no, al menos en lo personal, no me cuadran. Este alejamiento tan radical de Occidente, la toma del Islam, por ejemplo, que, no sé, la verdad que me siento como que ahí hay como todo un tema también, cierto dogmatismo que se aprecia, por ejemplo, cuando él lee en una carta se le habla de Bach, Johan Sebastián Bach, y él dice quién es Bach, o sea, hay como un, como decía, una distancia, un alejamiento de la cultura occidental. Bueno, en el fondo, lo sólido, lo importante de Guénon es la crítica que él hace a la modernidad, la muestra de las ideas de tradición y las tradiciones formales o particulares, todo lo que tiene que ver con la metafísica, él eleva el concepto de metafísica, no es la metafísica vulgar, es otra cosa, que tiene que ver con el no ser, con el ser, con la dualidad, con una serie de ideas y principios. Otra cosa interesante de Guénon, bueno, acá como estos programas son breves, no puedo como entrar a cada detalle, pero los textos que él tiene, especialmente de análisis simbólico, como la compilación de artículos que se hizo, de símbolos fundamentales de la ciencia sagrada, un texto bellísimo, consiganlo, la crítica que hace al mundo moderno, en el texto llamado justamente la crisis del mundo moderno, también las críticas que hace a ciertos grupos que él considera como pseudo-religiones, como la teosofía, como el espiritismo, también es una crítica interesante. Guénon participó de grupos que él después él mismo va a considerar como pseudo-espirituales, estuvo cercano a papís, estuvo cercano al mundo ocultista, o sea, aunque les duela a muchos tradicionalistas integrales, Guénon partió en el ocultismo. Colaboró con grupos católicos como Regnavid, con Chabonola Sey, participó en el taoísmo, estuvo también muy cercano al pensamiento de la no dualidad, del hinduismo, o sea, tuvo buenas fuentes, estuvo cercano a pensamientos contundentes, firmes, sólidos, de distintas tradiciones. Finalmente se va a Egipto y ahí vive islámicamente. Muere en 1951, como señalaba. Lo importante de Guénon, porque claro, podríamos estar hablando de muchas cosas de Guénon, también podríamos hacer algunas críticas respecto de la validez de un pensamiento guénoniano tan extremo, pero lo importante es el ser consciente de cómo se han ido perdiendo las tradiciones y lo valioso que eran, porque éstas nos vinculaban con algo trascendente, con algo que iba más allá de la mera individualidad y que tenía que ver con la toma de una influencia espiritual, que justamente es lo que corresponde a la traditio, lo que significa traditio, tradición, es una entrega, pero no es cualquier entrega, es la entrega de un poder que tiene que ver con esta influencia espiritual a los hombres. Y en algún momento eso se rompe, se rompe por las pseudo-religiones, se rompe por ataques contra iniciáticos, según Guénon. Entonces, él llama a mirar nuevamente a las tradiciones, a respetarlas, a ver lo que hay valioso en ellas. Entonces, yo creo que esa podría ser como la principal enseñanza para nosotros en esta época de Kali Yuga, tan difícil como la búsqueda, la búsqueda de retornar hacia esta tradición primordial.